¡Hola a todos! Estamos seguros de que eres un gran amante de los dibujos animados. Si lo niegas no te vamos a creer. No hay nada mejor que volver a la infancia, así sea por un par de horas. Pero seguramente cuando estás disfrutando de las aventuras de tu personaje favorito, no te das cuenta de pequeños detalles escondidos, secretos de los personajes secundarios o del hecho de que algún personaje animado aparece en el lugar menos esperado. Por eso especialmente para ti, hemos revisado algunas de las películas animadas más famosas y hemos descubierto algunos detalles pequeños e imperceptibles que seguramente no conocías. Entonces aquí tenemos 7 extraños secretos escondidos en películas animadas. ¡Adelante! Invitados de otras películas En nuestra búsqueda hemos descubierto que el mayor bromista entre los animadores fue Walt Disney. En casi todas las películas animadas del estudio Disney se pueden encontrar personajes de otros dibujos animados. Por ejemplo, habías notado que en Aladín se puede ver a la bestia de la Bella y la Bestia, o que en Monster Sing se puede ver a Nemo. Estamos seguros de que no muchas personas tienen un ojo tan atento. Y aquí tenemos algunos otros ejemplos de estos secretos animados. Observa, en algunas escenas de El Jorobado de Notre Dame se puede ver la alfombra mágica de Aladín, a Bella de la Bella y la Bestia y a Pumba del Rey León. Igualmente en esta escena de Hércules se puede ver que la piel del león de Nemea es increíblemente similar a Scar, ¿no crees? En la película Lilo y Stitch, el invitado es el elefante Dumbo, que podemos ver en este caballete. Y la película Frozen también tuvo sus invitados de diferentes películas. Al baile fueron invitadas Rapunzel y Flynn de la película Enredados, Tiana y Naven de La princesa y el sapo y La cenicienta. Igualmente en la escena donde la princesa Anna está comprando unas botas, se puede ver a Mike Wazowski de Monster Sink en la mesa. Mickey Mouse en todas partes Hace 89 años, Walt Disney no podía imaginarse que este inocente y despistado ratón se convertiría en un personaje famoso y amado por todo el mundo, pero además el símbolo de la animación, de la inocencia de la infancia y, con sus orejas por supuesto, del parque de atracciones más grande del mundo. Y a pesar de que el ratón lleva años entre nosotros, Mickey no nos deja de gustar. Pero aquí viene lo más interesante. En muchas de sus películas, la compañía Disney ha incluido algo muy interesante, un fenómeno conocido actualmente como el Mickey escondido. Se trata básicamente de que en muchas películas animadas, en diferentes escenas, de repente aparece la sombra de la cabeza del ratón o un objeto que recuerda la forma de su cabeza. Observa por ejemplo esta escena de la película Cenicienta, donde las burbujas forman la cabeza de Mickey, o la caída de Pumba por la cascada. Mira es un Mickey hecho de piedras. Ahora estamos en el mundo acuático y vemos al rey Tritón con un coche de delfines, y los habitantes del reino acuático salen al encuentro de su rey, pero espera, ¿quién está entre la multitud? Como lo suponías, Mickey también estuvo presente. Hemos terminado con las películas animadas, pero ¿qué te parece el hecho de que este ratón aparezca incluso en películas tan populares como Piratas del Caribe? Al parecer nuestro protagonista aparece en todas partes. Solo debes estar atento para poder encontrarlo. La sociedad secreta A113. Presta atención a las siguientes imágenes. Puedes encontrar un detalle que aparezca en cada una de estas películas. Seguramente solo las personas más atentas lograron ver una misteriosa cifra acompañada de un número. No te preocupes, también nos costó darnos cuenta. El misterioso símbolo, A113, aparece en las películas animadas más famosas cuyas escenas te acabamos de mostrar. Los espectadores más atentos descubrieron este hecho, y en poco tiempo surgieron teorías conspiratorias acerca de mensajes subliminales en estos dibujos animados. Sin embargo, los animadores han revelado el secreto. A113 es el número de un salón en el Instituto de Arte de California, donde muchos animadores tuvieron clases. En esta habitación muchos especialistas de Hollywood recibieron sus primeros conocimientos sobre diseño gráfico y animación de personajes. Así que ahora puedes estar seguro de que un animador de Disney trabajó en películas como Los Juegos del Hambre y La Guerra de las Galaxias. Evidencia escondida Atención, es hora de que prestes atención, así que deja a un lado lo que estés comiendo y prepárate para detener el vídeo y no perderte ningún detalle. Como ya te diste cuenta, las diversas películas de Disney tienen diversas referencias entre sí, aunque seguramente no las hayas visto todas. Cada una de las películas animadas tiene una referencia a otra película para que también la vean. Intentemos descifrar este asunto empezando por una de las películas más recientes, Buscando a Dory. Entre los niños que se encuentran en el acuario se puede ver una cara muy familiar. Se trata de Riley, la protagonista de Inside Out. Ahora miremos qué escondieron los creadores de la película sobre las emociones. En uno de los recuerdos de la protagonista se puede ver la estatua de un dinosaurio idéntico a Saman, uno de los personajes de la peli Un Gran Dinosaurio. Otro personaje de esta película, el dinosaurio Arlo, puede ser visto entre los juguetes de Monsters Inc, mientras que el tiernamente aterrador protagonista de esta peli puede ser visto en una de las tablas de la casa de la vieja bruja de la película Brave. Mira qué encantador. Al mismo tiempo un tapiz de la familia real aparece en la película Cars, mientras que una copia de Rayo McQueen se puede ver en Toy Story 3. Y estos son solo algunas coincidencias. Así que si tenías ganas de volver a ver una de estas películas es el momento indicado. Tal vez encuentres algo que nosotros no vimos. El príncipe de las Islas del Sur. En la película animada Grandes Héroes, que fue estrenada en el año 2014, inesperadamente aparecieron dos personajes que no tienen ninguna relación con los protagonistas. Observa, Héroe y Vimax están realizando su primer vuelo por la ciudad. ¿Pero qué es eso en el fondo? Es el mismísimo muñeco de nieve Olaf, de la película Frozen. Al parecer en el futuro es una persona bastante popular, teniendo en cuenta que hay una estatua suya en la ciudad. Pero además queríamos mostrarte algo más, además de Olaf. Vale no te enojes, a nosotros también nos gusta este divertido muñeco de nieve. Pero como ya te dijimos, en la película aparece otro personaje de la película sobre Elsa y sus hermanas. Más exactamente el antagonista de esa película. Observa esta fotografía que se puede ver en la estación de policía. Por lo visto están buscando a esta persona. No es una sorpresa, pues se trata del mismísimo príncipe Hans de las Islas del Sur. Estamos de acuerdo en que se merece recibir todo el peso de la ley. Aunque en la película Grandes Héroes no es todo tan blanco y negro. Mira de nuevo, aquí está entre los criminales más buscados, y después podemos ver su estatua en un parque de la ciudad, al menos por unos segundos. Héroes perdidos Seguramente notaste que después de ver las películas animadas de Disney con atención, puedes descubrir una gran cantidad de referencias interesantes. Y no estamos hablando únicamente de la presencia de personajes de otras de sus películas. Por ejemplo, en algunas de las animaciones más famosas de Pixar, podemos ver el famoso logotipo de la manzana mordida. Aquí, por ejemplo, lo vemos en el capó de uno de los automóviles de la película Cars. Seguramente te preguntes qué hace allí. Muy sencillo, en 1986, Steve Jobs compró Pixar a George Lucas y convirtió a la empresa en el estudio de animación más exitoso de la historia del cine. Tiempo después, el estudio pasaría a manos de Disney, pero la tradición de homenajear al creador de la compañía Apple se mantuvo. Por ejemplo, en Toy Story 3, los protagonistas utilizan el explorador Safari. Por cierto, esta no es la única referencia no animada de Disney. ¿Qué te parece esta copia de la alfombra de la película El Resplandor? Estamos de acuerdo que no es la referencia más agradable para una película infantil, pero para darse cuenta hay que ser muy atento y conocer de cerca la obra de Stanley Kubrick. Otra persona que fue homenajeada en la historia de los muñecos que cobran vida es Steven Spielberg, con su película Parque Jurásico. ¿Recuerdas el famoso cuadro del T-Rex que se ve corriendo en el espejo del automóvil? Por supuesto, ¿cómo no recordarlo? Dicen que Spielberg está muy orgulloso de que su trabajo haya influenciado a una película de Disney, y lo entendemos perfectamente. The Boss Baby Finalmente analicemos de cerca una película animada titulada Un jefe en pañales en Hispanoamérica y El bebé jefazo en España. Probablemente ya la has visto, pero si no lo has hecho, tranquilo, te vamos a explicar todo con detalles pero sin spoilers. En una de las escenas los protagonistas entran a la guarida de su enemigo para robarse los planes de su último plan secreto. En el momento en que la carpeta secreta está en sus manos, la mesita en la que se encontraba comienza a descender lentamente. ¿No te recuerda una escena similar? Correcto, es una referencia a las aventuras de Indiana Jones, y al igual que en la peli original, en este caso el mecanismo activa un complicado sistema de trampas. Bueno, no vamos a contarte todos los secretos, así que pasemos a la segunda referencia, ya que esta película está llena de ellas. Por ejemplo, esta terrible niñera tiene un sombrero muy peculiar, y desciende por los aires con ayuda de una sombrilla, igual que Mary Poppins, la niñera mágica de los libros de la escritora inglesa Pamela Travers. Pero si esta referencia no te parece del todo clara, esta es otra escena que vas a reconocer. El bebé está arreglando a Tim, su hermano mayor, lo peina usando gel para el cabello, y no se olvida de golpearlo en las mejillas usando loción para la afeitada. Por supuesto, todos hemos visto esta escena en la película Home Alone con Macaulay Culkin. Seguro que lo recuerdas, es un grito famoso. Ahora es tu turno de contarnos cosas interesantes que has descubierto en las películas animadas, y como siempre no te olvides de darnos un like por el esfuerzo que hicimos para traerte este vídeo. ¿Qué pasaría si te envuelven todo con cinta adhesiva? Colocan el paquete en un horno microondas y te hacen muy bien. Alimentan a una ballena hambrienta gigante, después te ahogan en el océano, te envían al espacio, te dejan caer de vuelta directamente a la tierra y caes en la parte inferior de la fosa de las Marianas. No hay tiempo para explicar, basta con hacer clic en el enlace de la descripción y ver el primer episodio de esta asombrosa nueva serie de dibujos animados.